Hola chico, chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas, tengo malas noticias. Diréis, ¿por qué solo hay una coca tri? Porque supuestamente han muerto. ¿Cómo que han muerto? Pues sí. Las dos que había, otra blanca y otra parda, bueno, otra roja, han muerto. ¿Solo ha sobrevivido esta? ¿Esta vivís por qué? Por los enemigos, será. Hay una cosa, no me preguntéis por qué. Aquí hay un licente, ¿vale? Y aquí hay otro. Se han multiplicado, ¿vale? No sé por qué, no sé. ¿Vale? Ahí está Turca, que la he guardado porque ya estaban dando pa'l pelo. Bueno, pues mi idea de ello es crear más coca actrices. ¿Diréis qué? Pues sí, crear más coca actrices. Y muchas más, ¿eh? O sea... Pequeñitas, muchas. Porque tenía solo tres, ¿vale? Ahora voy a tener igual, no sé cuándo. Vale, y ahora tengo muchas. Tendré muchas. Y ahora tengo un campo de coca actrices. Entonces, bueno, lo bueno, bueno, no es lo bueno, pero lo bueno de que, o sea, lo malo es que, a ver, no sé cómo haceros entender. Lo malo es que va a haber un poco de bug con estas, pero lo bueno para el bug es que irán muriendo. Eh, ¿qué le pasa a ese escorpión? ¿Por qué saltan tanto? Aquí está su madre, ¿vale? Va a estar ahora su madre y le enseña a sus crías, aunque la madre me va a decir que está vieja, pero no. Tío, es que, ¿dónde están las otras coca actrices, tío? Es que ya, no están, no están. Tanto que se han metido aquí. No. Ahí, golpear a este zorro. Mira en bandadas y por mentiras. Bueno, el perro ahí que no pinta nada. Tú, vente para aquí, Tobías. No las voy a abrir la puerta evidentemente porque no quiero que se me esparzan por atrás, por ahí. Mira, le golpean a través de la valla, tío. Es que este escorpión es un maldito. Y estos escorpiones son lo pego. ¡Eh! No he domesticado. ¡Hala, ya me han matado! ¡Joder, tío! Le quería haber domesticado. ¡Don! ¡Don Cangrejo, venga! Ya tengo una mascota, chicos. Si le golpeo... A ver qué pasa, porque me pongo aquí y ahora le golpeo. De un cangrejo. No quiero que le baje la valla, pero solo es para probar, porque si no... Vale. Ahora es bueno. Vale. Ahora voy a hacer que estás golpeando a este. Tú, ven aquí, malo. Azafato. No, si es que esto es... No, pero... ¡Qué cabrón que se sube aquí, tío! Venga, golpear a este, venga. Nada, ni un minuto. Venga, golpear a este, tío. Es que ¿por qué huye? Es que lo malo de esto es que se suben por ahí, tío. No golpean al chocodo. ¿Por qué saben que es doméstico? Venga, a ver si le podéis acorralar y le matáis. Muy bien. Bueno, el de antes también, por favor. Hay ya unos zombies. Los quiero poner a pelear contra, bueno. ¡Adiós, chicos! Uy, qué liao, qué liao.